Hola Hola ¿Cómo está? Buenas noches ¿Qué tal? Espero que pueda todo salir bien Espero que se esté escuchando bien Cualquier detalle me avisan por favor Para poder corregir el salir en vivo Espero de que no tenga contratiempos Porque siempre es necesario Tocar los temas Puntuales, oportunos Necesarios Siempre va a ser así Y eso debe de ser tomado con mucha responsabilidad Con mucho, con mucho cuidado también Ir entendiendo varios aspectos No Porque Si nosotros no vamos a comprender No solamente dedicarnos a escuchar Sino a revisar un poco las normativas legales Es una gran responsabilidad para nosotros Conocer nuestra ley O las leyes que nos amparan ¿Cómo se lograron esta ley? ¿No? No fue nada fácil tener Una ley Eso es importante Conocerlo Eso es importante Saberlo ¿No? Porque en base a eso Podemos Pero no solamente eso Tenemos que estar actualizados A las normativas legales vigentes Actuales ¿No? En el ámbito Laboral Y no solamente eso Sino saber qué más conveniente Para nosotros ¿No? Como técnicos ¿No? Y eso es importante Todo esto Conlleva una gran responsabilidad ¿No? Todo esto Es necesario ¿No? Conocerlo Para así ¿Cómo podemos decir? ¿No? Superar Superar No todo Todo ataque Así es Todo Todo ataque ¿No? ¿Por qué lo digo? A ver Vamos a partir Por un ejemplo No Se nos ataca Y se nos dice De que nosotros No debemos estar No debemos existir No Que estamos dividiendo Destruyendo la unidad ¿La unidad de quién? Claro Esa es la pregunta Hay que hacer ¿La unidad de quién? Entonces Si uno no tiene La capacidad De hacerse preguntas Y respuestas No puede entenderlo ¿Y por qué digo esto? Porque también hay que tener Un poco de conocimiento O sea Preguntar Conversar Compartir Y no con cualquiera Porque hoy muchos Este Simplemente son Son loros Disculpenme la franqueza Solo te hablan Te dicen generalidades Pero no te explican Absolutamente nada Entonces ¿Qué hay que entender? Hay que entender En primer lugar Que hoy no se puede Tener Una organización Única Donde todos Estén agrupados Eso ya no sirve ¿No? Entonces Intentar llamar En este tiempo A que se unan En una sola organización Los profesionales Las enfermeras Las obstetricas De los médicos De los médicos Administrativos No funciona ¿Por qué no funciona? Porque eso era el pasado Pero ¿Por qué el pasado? Porque antes Los gobiernos Te aumentaban Al 18% A todos ¿No es cierto? Entonces todos Recibían Digamos Tú salías a luchar Junto con todos Por un aumento Y el aumento Venía al 18% Hacías tus protestas Tus paros Tus huelgas Tus plantones Lo que fuera ¿Eso funciona ahora? No ¿Por qué no funciona? Porque hoy funciona La meritocracia El reconocimiento De los títulos Pero que también funciona Funciona Los gremios Bien organizados Por eso que los únicos Que han recibido Buenos aumentos Son los agrupados Los profesionales Y los administrativos Nadie más Entonces no nos van a venir Pues No A hablar Aquellos ¿No es cierto? Que nunca Les importaba El técnico Porque no se trata De generalidades Y acá Un segundo aspecto Muy importante Se trata De Tener Una verdadera organización Entonces Si ya no funciona ¿Qué es lo que funciona? Lo que es No lo que te dicen Lo que ves ¿Y qué ves? Profesionales Al 100% Enfermero Tecnólogo De aumento Cinco niveles En la 11.50 Administrativos Que han recibido Un buen aumento Entonces ¿De qué De qué hablamos En estos tiempos? Ya no se trata De que te dejes engañar No Se trata de Hoy Que para poder tener ¿No es cierto? Un reconocimiento De nuestros derechos Hay que estar bien organizados Y por grupos Ocupacionales Así es Por grupos Ocupacionales Entonces No podemos ir Junto A quienes No pertenecen A la ley Técnico De 1628.506.1 Ni a quien no Hoy por ley Está obligado Tener un título De un instituto Superior Tecnológico De acuerdo De acuerdo A la ley 28.506.1 Entonces Una organización Debe ser De acuerdo A su grupo Bueno No faltará Un rebelde Que diga No No quiero estar Allá Pero bueno Es su problemática Pero ¿Cómo funciona? ¿Cómo se activa? Ahí ustedes lo vienen La Federación de Médicos La Federación de Enfermeros La Federación de Obtetrices Hoy hay una coalición De profesionales También activando ¿No? A los más pequeños Que son Los psicólogos Los nutricionistas Los químicos Farmacéuticos ¿No es cierto? Ya empiezan a O sea Se dan cuenta O sea Por grupos ocupacionales Por grupos profesionales Entonces Ya la FENUSA O las FENUSA Las que vienen a llamar O las FENATEAS Que quieren llamar ¿No es cierto? No Oye pero Mota ¿Por qué hablas eso? Porque miren Lo otro es El centralismo ¿Qué le ha hecho daño Al movimiento sindical? ¿Qué ha afectado? Aparte de que No han sabido luchar O no han sabido plantear O no han vivido De acuerdo a la realidad Han vivido de acuerdo al pasado ¿No? No saben plantear ¿Pero por qué no saben? ¿Pero por qué? Porque No se puede vivir Desfasado A un movimiento Centralista El centralismo Ya no funciona Así tú le aumentes Mil cargos Si quieres Ya no funciona Hay que tener Federaciones En cada departamento ¿Pero por qué? Porque cada departamento Del Perú Es autónomo Porque cada departamento Del Perú Tiene su presupuesto Porque cada departamento Del Perú Tiene que tener Sus propios representantes De acuerdo a su realidad Claro No es igual La realidad En cada departamento Y en ella Se deben formar En todos los establecimientos De salud En todas las redes Y micro redes Sindicatos Netamente de técnicos Netamente de técnicos En todos Y formar Una junta directiva De los dirigentes De los sindicatos ¿No es cierto? Y formar una federación Lo que nosotros Venimos trabajando Es una descentralización Por eso nos cuesta más Pues Nos cuesta más Porque estamos creando Desde el llano ¿No es cierto? Desde abajo Estamos creando Lo que correspondería ¿No? A los técnicos ¿En base a qué? Por supuesto En base A un grupo ocupacional Pero no solo eso En base a que nosotros Como los profesionales Cumplimos Con tener una ley Cumplimos Con la meritocracia Y estamos dentro De la 1153 No por casualidad No Sino por una lucha Que la CONTAP Logró el 23 de junio Con Juan Marriquez Sales a la cabeza Con la CONTAP Llevando la lucha Netamente de técnicos Una ley Para poder agruparnos Y poder defender Nuestros derechos Porque nadie lo defiende Es que Mira No se trata De emociones Si fuese De vivir de emociones Yo no me movería De donde yo llego Se trata de buscar Lo mejor De conocer Lo mejor Entonces Debe estar Una organización Descentralizada Totalmente Descentralizada No puede ser dirigida Por una cúpula De Lima No puede No puede No debe Mejor dicho No debe Pero por qué Porque debe De haber una Decentralización Total Y los actores Principales Los dirigentes De las federaciones Regionales Con los dirigentes A nivel nacional Deben tener La capacidad Económica De poder Movilizarse A Lima La capacidad Económica De poder Asistir A las reuniones La capacidad Económica De poder Venir al MinSA De poder Venir al Congreso De tocar La puerta Del Ministerio De Economía Y Finanzas Esa Debe ser La capacidad Entonces Para que pueda Tener la fuerza La vitalidad Debe tener Una central Nacional Los técnicos Deben tener Una confederación Y acá hay Otra parte Muy importante Debe de ser Totalmente Autónoma No debe Estar Unidos A unidos No debe Estar unido A la CGTP No debe Estar unido A la CITE Ni a la CGTP Pero por qué Porque ya la parte Administrativa La mejor Beneficiada En este año Y la parte Profesional Desde médicos Ya están Beneficiados Los únicos Discriminados Miren Los únicos Discriminados Somos los técnicos Asistenciales Y no se trata De hablar Generalidades Otro punto Importante Es que el técnico En su boleta Debe decir Técnico Asistencial Se dan cuenta Y no se trata De que te engañen Y te digan No, estamos presentando Un proyecto de ley En el Congreso Para que el Congreso Te apruebe Tu 55% No se trata De una ley Ni tampoco Una ley Te va a dar El nivel SP No se trata De una ley Se trata De una buena Voluntad política Del Lo que sería El pie Opeditorio En la mesa De diálogo Y de la lucha Que impulse Del gremio Que tenga La capacidad Y la fuerza De hacer Resaltar De hacer Notar Que se aprueben Sus derechos Derechos Económicos Como derechos No económicos Claro Tener funciones El técnico No lo tiene El técnico Sigue siendo Técnico de enfermería Y sigue cumpliendo Indicaciones De enfermería Un momentito Ningún grupo Ocupacional Debe cumplir Indicaciones De otro grupo Salvo que sean Los profesionales Médicos Que son los únicos Que dan las indicaciones Entonces Los técnicos Tienen Egresados De institutos Tienen que tener Funciones Que no la tienen No la tenemos Nosotros no cumplimos Entonces cuando alguien Te viene Y te habla Una generalidad Oye Pero no me alejan El dinero Lo objetivo ¿Cuál es el tema? Eso es lo objetivo Pero no solamente Eso Está el 55% Está los cinco niveles Que los profesionales Tienen Y nosotros no tenemos Está alcanzar Una segunda lista De nombramientos Que no se ha dado Y acá hay un tema Muy importante Que siempre lo va a separar Para que se pueda entender La parte administrativa Está en otra normativa legal Los técnicos Están en la 1153 La parte administrativa Está en la 276 puro El técnico asistencial Está entre la 276 Y la 1153 Entonces Ese es Cuando pasa Cuando se nombra Pasa la 1153 Y no se da Nombramiento Desde el año 2013 Se está viendo Con los rezagados Y ha quedado Congelado Entonces No se trata De hablar generalidades No se trata De agrupar Por agrupar No se trata De tapar De esconder Y hacerse las víctimas ¿No es cierto? Cuando sabemos muy bien Que los mejores beneficiados En el Ministerio de Salud Son los profesionales Pero ¿Por qué los profesionales? Porque La parte profesional Los médicos Los profesionales ¿No es cierto? Trabajan Junto con los administrativos Tienen cargos En el Ministerio de Salud Entonces Se dan la mano ¿Ustedes creen Que hay algún técnico En el MINSA? ¿O habría algún técnico? ¿O podría Haber la capacidad De que exista Algún técnico Trabajando ahí? No pues No Trabajan Entonces ¿Quiénes son equipo? Los administrativos Con los administrativos Con los médicos Profesionales Y con los otros Profesionales No médicos ¿Quiénes son equipo? En la parte administrativa Los profesionales asistenciales Y administrativos ¿Quiénes están mejor organizados? Igual Los profesionales médicos Enfermeros Obtetrices Y los administrativos ¿Quiénes no están bien organizados? ¿Quiénes no reclaman Su verdadero derecho? El técnico ¿Quién ha sido mejor Económicamente beneficiado? Los profesionales médicos Los profesionales No médicos Y la parte administrativa Y los técnicos 150 salios Entonces Eso es lectura Y nosotros lo dijimos Desde que se había Fijado montos ¿No es cierto? Y les dije Ahí está Yo trabajo En el hospital de Correra Y ahí mi compañero Ya me conoce Ya saben ya Te preguntan siempre lo mismo ¿Y cuál es la respuesta? Tiene que salir en el peruano Tiene que salir en un oficio Del Ministerio de Salud No se puede dar Si ya sale lo uno Es que va a salir Y que dijimos otro Que no hay nada Ahora que nos van a decir ¿Qué nos puede decir? Que somos profetas Somos visionarios Tenemos una bola Para ver lo que va a suceder No No Simplemente Vemos como trabajan Para otros Si no trabajan para el técnico Y luego hacen ¿No? Y ahí si voy a coincidir ¿No es cierto? Con Con algún dirigente Que al fin ha dicho Algo correcto No hacen toda La pantomima Que están luchando Toda la moriqueta Que lucha Para encubrirle Una realidad Claro Engañar Engañar y engañar Entonces ¿Cuál debe ser una buena Organización? Aquella que reúna Netamente al técnico Aquella que tenga Federaciones regionales Aquellas que tengan Un reconocimiento Como lo tiene La contra Chaqueta Blanca De lo que es un planteamiento De lo que es un planteamiento técnico Nuestro planteamiento Prácticamente Es una reforma Claro Porque tenemos De la A a la Z Y manejamos esto Porque sabemos Que hay planteamientos Económicos Y sabemos Que hay planteamientos No económicos Y manejamos De esta manera Porque nosotros Señalamos Que la discriminación Del técnico Debe determinar Que el técnico Debe estar organizado De acuerdo a su ley Y por supuesto A su empleación Nutrición Farmacia Pero si no quieren Ni modo Nosotros seguimos Trabajando Y no solo eso Debemos de alcanzar Lo que nos corresponde Tener un local En cada departamento Confederación Tener un estudio De abogados Que nos acompañe ¿No es cierto? Porque esto es importante Porque es necesario Que exista Una Seriedad No solamente La honestidad Una honestidad Con seriedad Y ahí viene El planteamiento ¿No es cierto? Técnico Que se debe conocer Hola Y en de buenas noches Entonces Ese es el tema Entonces Mientras nosotros Estemos Mirando lo que hace El resto El resto Ves mixto El resto te engaña El resto Te hace Te hace luchar Por un administrativo Te hace Te lleva por otros caminos Te confunde Nosotros no te confundimos No te decimos Estás en la once cincuenta y tres Debes organizarte Con tus sindicatos Debes tener federaciones Y debes plantear Lo que tú conozcas Conoces No lo que te dicen No Lo que tú conoces Oye Yo no tengo a doce guardias La ley de emergencia Nos dice en la once cincuenta y tres Que todos deben tener doce guardias Dice que todos deben tener alimento Ahí está la normativa O sea ¿Qué es lo que tiene que hacer un sindicato? Coger la normativa Y presentar a la dirección Coger la normativa Y presentar a la personal Coger la normativa Y pegarlo Hacerlo Alcanzarlo a los otros técnicos Usar lo whatsapp Para repartir Y compartir O sea Tomar más seriedad Más responsabilidad En lo que hacemos Yo no te digo Que no deje de ser Este Con una conducta No sé Diferente Pero cuando nosotros estamos trabajando Y estamos llevando algo Tenemos que ser honestos Tenemos que ser serios Entonces tenemos que llegar a esa parte económica De activar la federación Para poder activar la confederación Porque acá viene el detalle Por qué no nos quieren Esa es la razón que no nos quieren Porque trabajamos netamente para los técnicos Porque queremos una central nacional Netamente técnico Porque queremos llevar un planteamiento real y verdadero Y miren Les voy a presentar Les voy a presentar En este momento Uno de los planteamientos Que lo estamos haciendo Para que ustedes vean Qué cosa es plantear Qué cosa es técnico Qué cosa es sustentar Qué cosa es proceso histórico Qué cosa es saber Cuántas normativas legales Cuánto se ha aumentado Cuánto va Ese es trabajar Eso es Pero no solamente La honestidad Está en repartir En hacer conocer En enseñar Para que otros lo sepan Y para que otros colegas Digan Oye caramba Mota La contaba Chaqueta blanca Tienen razón Fíjate Acá está Eso es lo que hacemos Y eso es lo que se tiene que defender Lo correcto Miren Fíjense En lo que yo les voy a plantear ¿Ya? Y ustedes van a poder darse cuenta ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo se ha venido Tratando Al té? Y lo deben saber Pero no se olviden pues No se olviden por favor No deben olvidarse Lo que nosotros venimos señalando ¿No? Con mucha responsabilidad Y ya Ahí está Miren Quiero que vean el documento Y vean la fecha Voy a subirlo Para que vean la fecha Ahí está Domingo 30 Ojo Octubre Ya Jeje Los supuestos Luchadores ¿Hasta cuándo seguieron luchando? Jejeje Hasta un mes después ¿No? Engañándote Diciéndote cosas Que los nombran Pura mentira Todo era para los administrativos Todo era para los profesionales Inclusive los profesionales se prestaron Porque en esta fecha Ya estaban los aumentos Y acá estamos Decreto Supremo 245-2022 Economía y Financia Y ese es otro tema Que lo debes de conocer muy bien Ahora Tú simplemente pones la normativa Y lo encuentras en internet Ahí está Miren ¿Cómo empieza? Y eso hay que ir entendiendo 5 niveles para los profesionales Miren a Médico 5, 4, 3, 2, 1 El nivel 1 O sea Ingresa un día Pone un pie El primer día que trabaja Ya va a empezar a ganar 6,134 Ok Y de ahí vienen ¿No es cierto? Lo que serían los dentistas Vámonos a ver A lo que nosotros siempre trabajamos de cerca ¿No es cierto? El enfermero Ahí está Tú vas a ver Que acá hay una aparente confusión 14, 13, 12, 11, 10 Pero no Es lo mismo Es 1, 2, 3, 4 y 5 Quiere decir que el 10 es el 1 El 11 es 2 3, 4 y 5 ¿Y cuánto? Al primer día Ojo Al primer día de trabajo Ya está ganando 4,224 Se dan cuenta ¿Pero por qué? Porque son 5 niveles Todos tienen 5 niveles Ahora miren La lista larga del técnico Que empieza acá arriba S.P.A., S.P.B., S.P.C., S.P.D. y A Todo esto debe Pero bueno Vamos por partes Que ahorita voy a pasar a lo otro Para que ustedes me vayan entendiendo Entonces acá están los Los sueldos Del técnico Los F Y los C 2,400 ¿No? Y lo otro imposible Es que un técnico F Puede acceder al técnico ¿No es cierto? C ¿Por qué? Porque no existe técnico E Y no existe técnico D En el papel existe Como le decíamos Al jefe de personal ¿No es cierto? Del hospital La Correra ¿Cómo es posible que hayan hecho eso? Si puede Es que podemos hacer Casi no se puede hacer nada Nos decía el jefe de personal Pero ¿Cuál sería la? Vamos a tratar de ver la forma Pero no hay nada Miren No hay nada que hacer El mismo jefe de personal Lo señaló No hay nada que hacer Hay que buscar la forma ¿Y quién debe corregir eso? El Ministerio de Salud Yo le decía Pero usted no tiene reuniones En el Ministerio de Salud ¿No se reúne? ¿Cómo es posible que hayan creado Hace unos años atrás El 2013 El nivel Ahí está STF Cuando no hay STE Y STD ¿Qué significa? Que solamente hay STC STB STA Nada más Y algunos Que son SPF Y SP ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hacemos con los técnicos? Todavía están condenados A ser STF O sea En su nombramiento Han sido engañados No puede ser posible Entonces Eso El Ministerio de Salud Lo debe de cambiar Pero vamos Ahora A lo que yo les quiero enseñar Con las mismas Renumeraciones Ojo Ojo Con las mismas Renumeraciones Que vienen En el Decreto Supremo 245 2020 Economía y Finanza Les voy a mostrar La tabla Acá está Miren ustedes Para que nadie Les engañe Ya Para que nadie Pueda seguir Confundiendo Al técnico Señalando Lo que no es Vean ustedes Acá le hemos puesto Un costado Para que ustedes puedan ver Los niveles El 10 es 1 El 11 es 2 Y pueden ver En verde El primer aumento De sueldo En la 11 53 Con el Decreto Supremo 2024 Del año 2013 Pueden ver El Decreto Supremo El segundo El 06 2018 El tercero Fíjense Ahí está El cuarto Y el quinto Ahí está Entonces Hagamos que no se consigue El primero Se consigue el segundo Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Cinco tramos Y fíjense ustedes Que esto es muy importante Que ustedes lo vayan comprendiendo Y entendiendo Porque hacemos El planteamiento El técnico ¿Cuántos niveles tiene? Tienen 14 niveles Y no están puestos acá ¿Por qué? Porque lo que nosotros Debemos comprender Que ustedes lo van a ver acá Es de que Los niveles Que no nos corresponden Deben desaparecer Por ejemplo Estos niveles de acá El servidor Profesional A El servidor Profesional B Y el servidor Profesional C ¿Nos corresponden? No nos corresponden ¿El servidor profesional D? ¿Los corresponde? No nos corresponde Entonces Acá ustedes van a encontrar Que directamente Ojo Directamente Está el SPE Gracias a los técnicos Que nos enviaron Sus boletas A nivel nacional Entonces Los técnicos Profesionales Ojo Con la normativa En color verde Sigamos la línea Por favor Fíjense La separación Que existía El año 2013 El nivel 1 Un enfermero Ganaba 2.239 ¿Y cuánto ganaba Un técnico SPE Con 25 30 años De servicio 2.000 ¿Cuánto de separación Había? 38 soles Perdón 238 soles ¿Ustedes lo están viendo allá? Ojo Ojo con este trabajo Que es muy importante Y está entrando Al pliego petitorio Que todos los técnicos Deben organizarse Deben sí Estamos avanzando El 2018 Ojo Sale el decreto supremo 06 De economía y finanzas Y fíjense ustedes De 2.239 Van a pasar A 2.689 Y los técnicos ¿A cuánto pasan? Ahí está A 2.150 El 2019 Va a volver a salir Va a volver a salir La otra normativa Ojo con lo que Le estoy señalando Por favor Mucha atención Que esto es muy importante No solo para ustedes Para los Asesores del MINSA Funcionarios del MINSA Profesionales Asistenciales Que Trabajan de administradores De administrativos En el MINSA También es importante Que ustedes sepan esto Porque esto está yendo En nuestro pliego petitorio Fíjense ustedes Decreto supremo En el año 19 20-22 Nivel 1 2.931 Y miren el técnico Con 25 años Acá está Lo voy a Lo voy a Hacer notar Ahí está Fíjense ustedes 2.222 Miren Entonces Vemos que De los 238 soles Que el 2013 Nos separaba El 2018 Ya nos separa 539 Y el 2019 Ya nos viene a separar 709 Ojo con el dato Que este dato es muy importante El año 2019 El año 2019 Ese mismo año Con el Ejecuto Supremo 3.24 El nivel 1 O sea Al enfermero que tiene Un día trabajando Le suben a 3.344 Y el técnico Que tiene 20-25 años 30 años trabajando Sigue en 2.380 Y cuando tú ves Al siguiente año El 20-22 Con el 0.35 Ya han llegado A 3.700 Al enfermero Que tiene un día Trabajando Con un técnico Que llega A 2.500 Que tiene 25-30 años Entonces Si la separación En el 2013 Era 238 El 18 Era 539 El 19 Era 709 Ojo ahí está La normativa Que tú compares Y El 19 Con el Ejecuto Supremo 3.24 Y eran 964 De separación Pero ahí no queda Con el 0.35 Del 2022 La separación Es de 1.240 1.240 ¿Por qué? Porque ya el enfermero Nuevito De un día de trabajo Ya va a percibir Una mensualidad De 3.782 Y un técnico Con 25-30 años Va a percibir 2.542 Y este último Que decían Que no había Que no les daban Que no tenían aumento Mentira Pues Han llegado A 4.224 El enfermero Nuevito De un día de trabajo Que al mes Va a cobrar Su renumeración Va a ser 4.224 Y nosotros No estamos En contra De ellos Nos parece bien Que bueno Que se reconozca El trabajo De los profesionales Y el técnico ¿Qué pasó? Pues que el técnico Está desunido El técnico Está desorganizado El técnico No tiene una buena Organización El técnico No tiene federaciones El técnico No está planteando Y ninguna organización Lo está haciendo Ni una sola Solamente Con TAP Chaqueta blanca Se está trabajando Por una verdadera Ojo Una verdadera ¿Cómo podemos llamar? ¿No es cierto? ¿No? Escala renumerativa Homologativa Que le corresponde Fíjense Que quede claro Vamos a avanzar Al último Decreto Supremo 045 Entonces Ya la separación Que está en morado Sigue la línea Ya no es 238 El 2013 539 Sigue el 18 Va creciendo Crece No El 19 Con el Supremo 2022 A 709 El Decreto Supremo 324 Crece a 934 ¿Y termina en cuánto? En 159 1517 1517 Ese es el trabajo En las oficinas Es el trabajo De los profesionales Que trabajan En el MINS De la Horsa Administrativo Ahí si son equipos Por eso que los únicos Que han aumentado Son los profesionales Los únicos aumentados Son los administrativos Los únicos perjudicados Somos nosotros Los técnicos asistenciales No solamente Discriminados Económicamente No tenemos Los 5 niveles No tenemos El 55% No tenemos Lo que nos corresponde Ser técnico Asistenciales Como debe ser Que cumplan Los títulos Y que se den Las funciones No estamos En el organigrama ¿No es cierto? No hay una ejefatura O en cargatura Si no hay ejefatura Entonces ¿Qué estamos demostrando acá? Vámonos a la parte Esta parte final Que no es toda Atención Yo no iba a sacar Yo no iba a sacar Esto No lo iba a sacar Porque Bueno Hay que decirlo Es nuestra estrategia De lucha Hacer visible esto Es entregar nuestra lucha A que otros Se lo roben A que otros Nos Nos roben la información No lo iba a sacar Pero Es necesario sacarlo ¿Saben por qué? Porque los trabajadores Deben de conocer Esta información Los trabajadores Deben saber Que ningún gremio Los representa Que ningún gremio Les dice Lo que nosotros Estamos diciendo Con normativa Con tantos porcientos Y fíjense Esta parte todavía Que no he culminado ¿Qué significa? Que el aumento En 10 años Ha sido De 2239 A 4200 ¿Qué ha sido? Ahí está arriba En celeste Está Ahí está en celeste No sé si lo pueden ver Espero que sí ¿Está qué? Los profesionales Enfemeros Reciben un aumento De 100% En 10 años Ojo Ojo con ese dato Al 100% Del 2013 Al 2022 Decreto Supremo 245 Están al 100% Y el técnico Y el técnico Ahí está Fíjense ustedes Los aumentos En el nivel 1 1985 En 10 años En el nivel 2 2200 En el nivel 3 2400 En el nivel 4 2000 Y en el nivel 5 3087 27 de aumento ¿Me van a negar eso? Van a decir Contab mentirosa Van a decir Contab traidora Van a decir Mota estás engañando Van a decir Que la Contab Se dedica a destruir Y dividir al técnico Se van a atrever A decir Que la Contab No hace nada Se van a atrever A seguir atacándonos Que no hacemos nada Ahí está Fíjense Entonces Y ahí en la parte roja Ahí en la parte roja Va a venir La otra parte Muy importante también Saber Que El técnico SPE SPF STA Por ejemplo Ha recibido 700 Prácticamente 700 soles Que es la única Cantidad Que ha recibido De aumento Y eso ¿De qué equivale? Equivale Ahí está En 10 años Al 30% Mientras a otros Profesionales Que cumplimos Las indicaciones Les han dado Aumentos Fíjense ustedes Al 100% Al técnico Le da aumento Al 30% Y he terminado No he terminado ¿Por qué? Porque no solamente Se trata De que están Ellos Gozando De beneficios En 5 niveles Vamos a ver acá Fíjense ustedes En los niveles Del técnico Esos niveles SPA SPF Son irreales No existen ¿Y cuáles son Los niveles Reales Que deben de existir? ¿Hay técnico SPE? Sí Me ha mandado Sus boletas Hay técnico SPF Sí Hay técnico SPA Sí Hay técnico SP Técnico B Sí Ahí salió técnico Sí Ya Estos son 5 niveles Ahí salió técnico D No hay Ahí salió técnico E No hay Ahí salió técnico F Sí Debe desaparecer Deben de existir Solo 5 niveles Y ojo Acá está Ojo Lo que le estoy diciendo Acá está Listo Ahí está Se dan cuenta Solo debe quedar El SPE El SPF El CEO técnico A El CEO técnico C Perdón B Y el CEO técnico C El STF Deben desaparecer Porque no hay E ni D Todos Los E Deben pasar A C Si ya tiene Mades De UCI Y el CEO Profesional D Debe El ministerio Desaparecerlo No son Nuestros niveles Un técnico Nunca va a llegar A CPA El nivel máximo De un técnico Ese es el SPE Entonces Esos niveles Son un engaño No sé de quiénes son Nos vienen engañando Nos vienen paseando Esos niveles Deben desaparecer Desaparecer Para lo que sería Este El técnico Egresado de instituto ¿No? El técnico ¿No? Dentro de la ley 28.506 Debe tener 5 niveles ¿Y qué niveles más Deben desaparecer? Todos los que están abajo Quiere decir Que desde el D Que no existe En la realidad Desde el E Hasta el SAF ¿Qué cosa es un SAF? Es un servidor Auxiliar F Se va a auxiliar E Se va a auxiliar D Se va a auxiliar C Se va a auxiliar B Se va a auxiliar A No hay auxiliares Deben desaparecer El servidor Deben desaparecer Y todo Deben ser C Porque no hay C técnico E Ni servidor técnico Y de acuerdo A los 5 niveles Solo deben existir Desde el SPE Hasta Esos niveles Deben desaparecer Y nos debemos De quedar Solamente Con estos 5 niveles Y es por eso Que ustedes Van a ver ¿No es cierto? En la tabla Que les estamos Presentando Ustedes pueden ver Ahí que se está Presentando Los 5 niveles Ahí están 5 niveles Fíjense ustedes Y Lo hemos puesto En Oscuro Para que desaparezca Ya hemos puesto Los niveles Que no nos corresponde Y solamente Estamos poniendo Lo que nos corresponde Entonces ¿Cuál es el Cuál es el Cuál es el Planteamiento nuestro? Que deben haber 5 niveles SPE Debe ser el 5 El 4 SPF El 3 STA El 2 STB Y el 1 STC Los otros niveles No nos corresponden El técnico asistencial Está discriminado En el aumento De enfermeros Y debe de aumentar Una denominación De 4.000 Y la separación Sea de 200 soles Quiere decir De que Si el año 2013 Nos separaba 200 soles Pues El técnico Debe de alcanzar Por ejemplo El que está acá arriba En el primer En el Llamemos En el quinto nivel Debe de alcanzar Una renumeración Mensual De lo que correspondería ¿No es cierto? A los 4.000 Y solamente Le debe de separar 200 soles ¿No? Como venía Sucediendo En el decreto supremo De 24 ¿No? ¿Para qué? Para alcanzar Entregado Entregado Al manejo ¿No es cierto? De mucha maquinaria De muchos instrumentos Entonces El técnico asistencial Está discriminado En momentos Y debe de alcanzar Y debe ser El gobierno Debe de terminar Esta sola discriminación Por décadas Del proceso técnico Asistencial Servir Y dentro De la reforma Del ministerio de salud Decreto Relativo 1153 Del año 2013 Así es que Le hemos presentado A ustedes De acuerdo A lo que corresponde Nuestras renumeraciones Lo que debería ser Lo que debería Alcanzar Una verdadera Reforma Para el técnico No No solamente Es el aspecto De organización No solamente Es el aspecto Que se agrupan Todos Eso no funciona Para nada Ustedes están viendo Que los mejores beneficiados Son Los que están organizados Los profesionales Y los que están bien organizados Los administrativos Quienes no están organizados O lo tienen de carga Carteles O los usan Para después Se quieren lavar Las mandas Como pilatos Ahí si Discrepamos totalmente Ya No se engaña Al técnico No se le mienta Al técnico No se usa Al técnico El técnico No puede pertenecer A gremios mixtos El técnico No puede pertenecer Porque tiene su propia ley Tiene su propia responsabilidad Porque Su función Es de mayor complejidad Y responsabilidad Está mayormente Expuesto Al peligro No La parte administrativa Que si está bien organizada Y los profesionales El único No organizado Teniendo ley Teniendo ley Exponiendo la mayor cantidad De muertos Y contagiados De diversas enfermedades No solamente muertos Por el COVID Son los técnicos Son los técnicos Y cumplimos una función De indicación médica No cumplimos indicaciones De enfermería Entonces Las normativas Las reformas Deben girar en ese sentido Pero para que giren La balanza De la central nacional De la CONTAP Chaquetas blancas De las federaciones Debe de activarse Debe tomar la fuerza necesaria Se deben reclamar En todos Los Gremios ¿No es cierto? Y se debe elevar El pliego penitorio En este año A que el gobierno Alcance Lo que nos corresponde Y terminar Esta absurda discriminación Porque nosotros Somos parte del equipo Y disculpando De las verdades Los médicos Profesionales Y los profesionales No médicos Con la parte administrativa Son equipos En la oficina Ahí son equipos Ahí son equipos Pero en la atención De un paciente No lo son Así es que Claridad en el asunto No dejar al técnico De lado No puede seguir discriminado No puede seguir humillado No puede seguir en la condición Sí, también sé Que es responsable El mismo técnico Sí me lo han hecho De mi cara pelada Pero ven ¿Qué así? Si el técnico Es esto, es aquello Y ves lo otro Sí, sí lo sé ¿Ustedes creen que no? O sea, primero que Oye, Montes Es primero que te mete Entonces los técnicos Sí lo sé ¿Ustedes creen que no lo sé? Por supuesto que lo sé ¿Por qué tanto la apoya? Si yo Miren Le voy a decir algo Muy importante ¿No? Muy importante El trabajo que nosotros realizamos Es también para terminar La desunión del técnico El trabajo que realizamos No solamente es un aspecto económico No El trabajo que nosotros realizamos Es para que también el técnico Comprenda que debe ser un equipo Que se debe apoyar Que debe haber cierta responsabilidad En Poder señalar Cuál es lo correcto Que debemos tener Eso es lo que hacemos Y esa noble tarea La aprendimos de Juan Maríquez Salas Que hoy día estuve conversando con él Y me decía Ya es tiempo de avanzar Y es tiempo de sacar adelante Lo que nos corresponde Y al que no quiere Habrá que dejarlo Yo le quise discutir Un poco Me comuniqué con los dirigentes En ese momento ¿No? Los dirigentes nacionales De la De la Coalición Nacional De la CONTAP Y no Intenté comunicarme Directamente con ellos Se planteó Juan lo planteó Un poco Que se fue la señal Quité la CAN Para poner No es cierto Este Solamente en audio Se escucharon Conversamos ahí Y planteamos Entonces tenemos Una gran responsabilidad A través de la coalición Trabajar lo que correspondería A la Confederación Y bueno pues Si hay alguno Que no quiere No puede No le parece O está en desacuerdo ¿Qué vamos a hacer? No Juan dijo No 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 Que no se queden fuera ¿No? Pero que no puedan participar Directamente Solamente tendrían Voz y voto Aquellos que han entendido Que es la CONTAP Su proceso histórico Su responsabilidad Su organización ¿No? Y miren Juan está delicado De salud Bastante delicado Estuve conversando Muy largo rato Hoy día Y Después de conversar Con los dirigentes Que Que hemos quedado ¿No? Espero que eso se acelere Porque este mes Debe estar presentándose Y se debe tener Todo saneado Para poder hacerlo Nosotros ya tenemos Prácticamente al 80 90% Ya el pliego Ya se los ha entregado Los dirigentes Ya lo tienen en su mano Ya lo están revisando Solamente nos falta Lo que sería Tener ¿No? El ingreso económico Para los locales Y para tener Este La asesoría Jurídica ¿No? Que Que sería en esta etapa No de responsabilidad Así que Ahí está Le estamos dejando Lo que sería La reenumeración Lo que debería ser Una verdadera reenumeración Para el técnico Lo estamos entregando Porque también es necesario Que ustedes lo conozcan Y que ustedes lo sepan Y se los entregamos Para que ustedes puedan Compartirlo Lo puedan analizar Lo puedan ver ¿No? Muchísimas gracias Yo les agradezco ¿No? De todo corazón ¿No? Que hayan confiado En nosotros Nosotros no queremos Defraudarles Queremos seguir planteando Pero también queremos Que ustedes puedan Apoyarnos Unirse ¿No? Y solidificar Lo que corresponde ¿No? A las federaciones ¿No? Y avanzar Avanzar como corresponde ¿No? Sobre otros aspectos Yo creo que eso ya Se verá después Pero avancemos Con lo que nos corresponde ¿No? Porque si vamos a empezar A ver Ellos hacen esto Aquello No idea Hay que hacer lo que nos corresponde Y como decía Juan Hoy día Hagámoslo Los que ya hemos entendido Que es una confederación Lo que ya hemos entendido Que es una descentralización Lo que ya hemos entendido El aspecto económico Ya hemos entendido La responsabilidad Y estamos ya dispuestos Como gremio A dar ese paso Y los que no puedan Bueno pues No se van a quedar fuera De la fiesta Pero no van a poder tener Como dijo Juan ¿No es cierto? Este El El voto que no Entonces es mejor que ellos vengan Se pongan a nivel de todos Y todos En una Así es Muchísimas gracias Les agradezco Dios les bendiga Pido sus oraciones por Juan Por favor Está delicado de salud ¿No? Hombre está lúcido Le debemos mucho Un hombre visionario Un hombre que nos dio una ley Un hombre que luchó por nosotros Le debemos No podíamos pagarle Le debemos mucho Ojalá que alguien Lo pueda comprender Y entender realmente ¿No? La historia de la contá La historia de Juan Marquez Salas Su esfuerzo Su legado Su trabajo Su historia Y lo que hoy Estoy haciendo Es lo que él me dio Sí porque yo también Estoy recibiendo ¿No? Algunas críticas ¿No? Y algunas que sí son Sí son correctas ¿No? Hasta cuándo voy a seguir Asesorando Hasta cuándo voy a seguir Alcanzando ¿No? Que ya deberían estar Asumiendo su responsabilidad Los dirigentes Miren Ya los dirigentes Están asumiendo Sus responsabilidades Están avanzando Están reuniéndose Están luchando Están trabajando Ojo con eso ¿No? ¿No? Y en parte puede ser cierto Que debería ya avanzar ¿No? Yo por mi parte Voy a esperar Esta reunión Que viene ¿No? Y vamos a plantear Lo que correspondería ¿No? A lo que ya se asuma Y ya se vea la coalición Y el trabajo directo Con mucha responsabilidad ¿No? Y se pueda asumir ¿No? Lo que correspondería ¿No? Al aspecto De la asesoría jurídica Así es Muchas gracias Y se ve Dios les bendiga ¿No? De la asesoría jurídica ¿Cómo se puede asesoría jurídica